Dime como quieres que te quiera, este foto se hace a tu manera Buenos días amigos de Melikifans, aquí haciendo unos taquitos de frijoles Que las de Thalía, que las de Lanay, no, mire Agarra usted una tortilla, la abre la mitad Le pone frijoles, brevemente refritos, de esos que te hago, estilo macho Muy bonita Y, voilà Los ponen la cazuela, sartén o como le llamen allá en su tierra Obvio, con aceitito y a darle Los tené un poquito olvidados porque estaba muy ocupado con la boda de Nodal Que les enseñé la coreografía Y de la Ángela Aguilar Mi nieta Y pues aquí andamos, aquí andan A desayunar Y dime como quieres que te quiera, que este foto se hace a tu manera Ay, 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 ay No soy ese tonto que tú tienes por ahí Ay, 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 ay Y mi papá no te va a dejar Bueno, llérense de buena vibra, dejen, sacúdanse, fija envidia, denme muchos likes Y váyanse en mi canal de YouTube Ya, sean felices Tengan mucho sexo O haga de duda, love you También para que estén contentos Así como, como su servilleta Amen, 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 amen Hasta el cansancio Es muy rico estar enamorado Bueno Y sean muy felices El día de hoy Y bueno pues ya Les puedo enseñarle aquí al sol Como se brilla En las nuevas del muñeco Vamos a darle con todo Ay Dios Ya sé que La que es esta y la amarilla No, digo la verde Y la otra blanca del Valencia Nunca me las quito Pero Ya sé que parezco el retrato y me vale Es que soy de los De los que Ambientalistas Poca ropa para No No sacrificar tantas No contaminar tanto Nah Aceitito Porque ahorita les voy a enseñar Como se hace Un huevo Frito Ah Ya sé que muchos Van a decir que es bien fácil Pero no es cierto El chiste De los huevos Es que no se te peguen Que no se te peguen los huevos Siento que me veo muy pálido Me la toma A ver ¿Quieren ver como se hace un huevo frito? ¿Si? Ahí voy A ver A ver A ver Ay no voy a poder ¿Me grabe? Ah vale Si no Este es el huevo frito Ya cuando lo pongo aquí Aquí se hace el sartén ya Para que no se pegue Se le pone sal Justo antes de echarlo Y así Se llena de grasita Que cosa más hermosa Dios mío Este sonido A ver si voltea A ver Cámara Volteate Miren Oh cosa hermosa Se mueve un poquito Ay cocol de anís Ahí va arriba el otro No me voy a quedar mal Ahí está Está mi mano pecadora Ahí está Ay 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 Y se le pone poquita sal Y mis especias básicas Del muñeco Sobre la yema Que tiene el Uff Son como 10 especias molidas Ahí mezcladas En mi En mi salpimentero Aparte de temienda Tiene muchas sales más Tiene ajito Tiene tomillo Tiene jengibre Uff Bueno por mencionar Las zonas De las 11 especias secretas A ver si no se cortó El video Del huevo Ni mi explicación De lo que hay En las 11 especias secretas Que hay en mi Salpimentero A ver La manchen Miren como no se pegó Y no es de teflón Miren Nada más esto Que se ve aquí Como que Esto Es sal Se le pone Antes Miren Ay 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 Y aquí tengo salsa negra Ya molida Y se les pone Aquí están los tacos La salsita tiene Ajito Cebollita Chiles de 3 3 de 3 chiles Que es Guajillo Negro Y pasilla Ajo Cebolla Y Una pedrita De pimienta Salecita Y el cariño De siempre Bimbo Ja 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 Ay Ya Los dejo Porque se me van A pegar los huevos O se me van A quemar A ver luz Ánimo Ay mis collares Ay 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 No soy ese tonto Que tú tienes Por ahí Y si te hago Tus huevitos Como que no le gustan A mi papá Dime como quieres Que te quiera Ahí va Lo que acabo de hacer Es que ya no vieron A ver Eso es importante Se voltean los huevos Para que se cueza La yema Y miren Ay 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 Cuando era chiquillo Mi abuelita Lo que hacía Es en un sartén Con mucha 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 Pero mucha Mucha Mantequita Le echaban encima La manteca Para que se cociera La yema Y queda Blandita Pero sellada Ahí está Luego se le pone encima Ay Dios Aquí está Miren Sabe distinto al mole Y luego ya Los taquitos También se A ver Un taquito Un taquito De frijolitos Con ella Salsa negra Ay caray Y si te sobra Mucha Compras Hueso de puerco O codillo De puerco O espinazo De puerco Este es un cajete Y se lo pones Para que no tengas Que ser Más Ya los dejo Ahora si ya los dejo Ya vi que dieron Un like Ánimo Al finalito Soy yo Vamos a ver Enamorándonos A ver Vamos Finalizar Hueso de puerco